En cuanto al tema de... o sea, ha sido muy difícil el tema de la pandemia, pero evidentemente toda la gente tiene necesidad de descansar, necesita salir, así que estas vacaciones de julio han sido muy interesantes en cuanto a la venta de Argentina. Es decir, el turismo en todo lo que sería el país, ya sea norte, digamos todo lo que es el NOA, cataratas, mucha gente a cataratas, termas. La verdad que el sur argentino, a pesar del frío, la verdad que está bastante, bastante bien para lo que veníamos. Bueno, esto es importante, ¿no? Dentro de todo se ha reactivado un poco el turismo. ¿Los paquetes están accesibles? ¿La gente cómo puede pagarlos? ¿Cómo es el tema de cuotas? Mira, en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo nacional, hay empresas en las cuales sí toman financiación, por supuesto con interés, pero y los vuelos de aerolíneas argentinas, que son los que recorren todo el país, a pesar del problema que hubo con las financiaciones, está teniendo algunos sistemas de financiación. Así que, si bien los montos han cambiado, obviamente, por los cambios, digamos, económicos, pero bueno, la gente en la necesidad muchas veces está pensando, bueno, en vez de gastar el dinero en, no sé, en algo diferente, necesita también descansar y salir un poco de todo lo que vivimos a día que hoy. Bueno, sabemos que Mendoza es una provincia que acate mucho el turismo en vacaciones de invierno, por los centros de esquí. También el mendocino es de conocer su propio lugar, los lugares turísticos de Mendoza, porque, como te he dicho, las leñas, el infierno... Sí, vos sabés que inclusive se ha ampliado el espectro, porque cuando comenzó el Mendoza Sail, el año pasado, la gente se interesó mucho por conocer el sur mendocino. Así que, no necesariamente, o sea, hay mucho turismo que viene del resto del país, pero mendocinos conociendo o recorriendo Mendoza, sí, y no necesariamente los centros de esquí. Cuando se habla justamente del turismo general, el mendocino, además de quizás conocer Mendoza, ¿qué elige? Y elige mucho, como te digo, elige cataratas, elige termas, eso es mucho, o sea, es mucho el pedido, y el norte argentino. Son los lugares que elige el Mendoza. Los que más elige, sí, 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 sí.